Música Estamos aquí en la clausura, estamos reunidos acá los papás, los niños en la clausura de nuestro plan vacacional 2016 denominado Amigos para Siempre. Dicho plan se llevó a cabo aquí en las instalaciones de la Sohochi en una forma muy exitosa. Estoy muy pero muy contentísimo debido a la gran participación de todos los niños en las cuatro o cinco actividades que estuvimos realizando como fue Zumba. Manualidades que ya le demostraron ahorita al presidente municipal a quien tengo que agradecer públicamente e infinitamente todas las facilidades que me dio para realizar este programa. Un programa muy, les repito, muy exitoso y pues tuvimos manualidades, tuvimos Zumba, los niños bailaron precioso, tuvimos competencias de natación, 16 niños no sabían nadar y fueron los que aprendieron en este par de semanas. En el cual tuvimos también juegos organizados, actividades recreativas y tuvimos la participación de 180 niños en el cual ahorita se está dando la clausura y sobre todo, sobre todo agradezco a Dios y a la Virgen tantísima que haya salido en saldo blanco. Y pues no me queda más que agradecerles también a todos y cada uno de los niños y las mamás que hicieron posible este tipo de convivios. Y la realización del objetivo que era nuestro plan vacacional, que los niños dejaran de quedarse en sus casas con sus amigos digitales, sus tabletas, sus play, sus teléfonos y que se vinieran a activar, que se vinieran verdaderamente a ejercitarse, a ser amigos para siempre como fue denominado nuestro plan vacacional. Amigos pues, amigos de verdad, saludos y si lo logramos, hurra estoy feliz, gracias Dios me dio. Gracias.